¡Oh! ¡Oh! ¡Pasa Cristóbal! ¡Pasa Cristóbal! Yo vengo, yo vengo, se me quita mi mujer, yo vengo, por mi muchacha, yo vengo, se me quita Marilín, yo vengo, por mi pelea, yo vengo, se me quita mi muchacha, yo vengo, por mi piadiza, yo vengo, por mi sobrino, yo vengo, por mi piadiza, yo vengo, por mi bajista, yo vengo, por mi tamboré, yo vengo, por mi huiré, yo vengo, por mi cogué. Llévatelo, llévatelo Otra vez, rompe mi trompeta Adonis a Campeñones Tello, 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 tello Jugá, jugá, jugá ¡Esa es! Yo pepe, se me que está me bucando Yo pepe, ¿cuáles de pepe? Yo pepe, ¿cuáles de mover? Yo pepe, se me quita me bucando Yo pepe, yo pepe Yo perdio, yo perdio, yo perdio, yo perdio Si me quita mi mujer, yo perdio Si me quita mi muchacha, yo perdio Si me quita mi cachito, yo perdio, yo perdio Yo perdio, yo perdio Ok mi gente, nos vemos hasta la próxima No porque así no, así no, así no Tú sabes, aquí hay mucha chica decente Todo el mundo con la palma en la mano, con la palma en la mano Todo el mundo con la mano arriba Que se lo mueva en torito Que se lo mueva en torito Otra vez Y dice el color Que se lo mueva en torito Que se lo beba en todito 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 Que se lo beba en todito